Bien, hermanos, inicia la carrera del último explota cada 60 segundos Se vale chocar, hermanos, se vale de todo, o sea, hermano, ¿qué es eso de que? Ay, se vale chocar, no se vale chocar, no Siempre va a haber un güey, si digo, no se vale chocar, siempre va a haber un güey Y Pachi se va, el güey que me pregunta si vale chocar Siempre va a haber un güey, no, 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 no No, no, seas desgraciado, no seas desgraciado Ya hay un güey que se saltó el punto, güey Ya hay un cabrón que se saltó el punto, Dios mío Por cierto, esta carrera está creada por Melas Hermano, es un crack, eh Venga, 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 dale, 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 bro ¿Está puesto lo de ayuda? Por cierto, chicos, ¿está puesto lo de ayuda? Me van a matar, eh, me van a matar, me van a matar, me van a matar Eso es un hecho muy hechísimo Me van a matar, chicos, me van a matar Viene un güey súper enojado conmigo, caro Yo no sé qué le hice al güey Pero bueno, me quiere matar, eh, me quiere matar Uf, 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 uf Ay, un güey que sale volando Por mi izquierda vi la sombra, dije, hermano, adiós Vale, 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 uf Vale, así eliminamos a ese güey Uf, fue el Brian Adiós, adiós, Brian ¡Adiós, Brian! Uf Vale, 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 vale Corre, 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 Ruiz Porque te van a, te la van a regresar, Ruiz Te la van a regresar y con queso, hermano, va a venir este güey Eres un cabrón, FaceYo Eres un cabrón Vale, menos mal que aquí está el punto Y lo agarramos y nos vamos Vámonos Vale, 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 cuidado, chicos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Raúl, Raúl, Raúl ¡Toyos somos panas, Raúl! Es que, Raúl, de verdad, no entiendo, hermano, no entiendo Raúl, tú y yo somos panas, hermano Desde que nacimos, hermano, dijimos Juramos, juramos a nuestras madres Que íbamos a ser panas Uy, cómo se vienen matando Uf, cómo ¡Uy! Cómo se vienen matando ahí adelante No, chicos, aquí va a haber muertos De hecho, me sirve ir a esta distancia, hermano Porque no quiero meterme ahí con esos güeyes Esos güeyes están briaguísimos Vienen bien locos Amanecí re loco, ¿no? Como el meme Uf, uf, cómo rebaso ¡Uf, cómo rebaso! ¡Madre mía! ¡Me meto en primer lugar! ¡Me meto en primer lugar! Todos chocados Todos chocados, chicos No, 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 no Me van a cansar 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 Ya me alcanzaron Ya me alcanzaron, güey Y es que me van a despachar Me van a despachar Me van a despachar Rápido, rápido Llega antes de que Ya sabía yo Ya sabía yo Que me van a despachar Está muy cabrón Está muy cabrón Güey Está muy cabrón ¡Ay, güey, que se mató! ¡Ay, otro güey que se mata, güey! El Edwin Empezó a bailar ahí La conga, güey Africana, cabrón Pichirritu al vudú Mano Lo que estaba haciendo ahí El Edwin, ¿eh? No, no, no Pero no te pase Ruiz ¡No te pase Ruiz! Vale, vale, vale No, no, no Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Puedo salir ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Ya valió barriga esto, señores Es que de verdad No te lo creo, güey No te lo creo, cabrón No, 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 no Vengase, vengache Vengache, vengache, vengache ¡No, no, no, no! ¡Vengache para acá! No, chicos No, es que la verdad Ahí me pasé de tontito Me pasé de tontito, chicos Ya está Por cierto, Melas, hermano ¿Qué le has cambiado a tu carrera? Que salió igual Me dijiste que le habías cambiado algo Y salió igual Completamente igual No, chicos Es lamentable Bueno, ha sido un placer No sé qué pasó, hermano No, sí está activado lo de ayuda, hermano Sí está activado lo de ayuda O sea, no, no, no Sí está activado lo de ayuda Por eso me alcanzaron, hermano No, no, no Sí está activado lo de ayuda Sí está activado lo de ayuda, eh Eso sí está activado Por eso es que nadie se ha escapado, hermano Se prende y se apaga Ruiz No prende mi Xbox Se prende y se apaga, hermano Pues yo Creo que está muerto, hermano Tu Xbox Eh, bro ¿Alguien me puede decir Que es lo diferente Del Melas? Según Melas Me mandó esta misma carrera Porque le había modificado algo ¿Modificó algo? ¿Verdad que no? Eh, es una señal Dice Mr. Feld Uf, uf Pobre dice camarada, eh Pobre del Edwin Game Pobre del Edwin Game Se va a morir Se va a morir este güey Vaya palazo que se metió en la boca El camarada Vale, chicos Creo que va a haber sumo de cuatro rondas Vamos a ver quién gana Vale, a ver Vamos a ver quién va en primer lugar Según esto El compa Jair Vamos a ver al Jair Jair ya ganó la Vega Rampa, chicos Ojalá alguien ganara este Este modo de juego Pero bueno Yo creo que va a ganar Jair Ese güey es el crack de cracks Ahí va el güey Va solo, hermano Va solo Ese güey puede parar Comprarse un Starbucks Va solito, hermano Va solo Ya ir, hermano ¿De verdad? Va solo, loco La fecha de cuando la jugaste Sí, es lo diferente ¿No? La fecha de cuando la jugué A ver, Jair, hermano Jair va de verdad No veo, ¿eh? No veo, ¿eh? No veo el momento en el que este güey se mate No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Vale, chicos Samux Bienvenido, brother Eso cambió de la carrera Sí, 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 sí Vale Pero ya lo están alcanzando al Jair, ¿eh? Ya vienen atrás Justamente atrás de él Vale Para que vean que sí hay ayuda, chicos Para que vean que sí hay ayuda Lo están alcanzando al güey Sí está lo de ayuda Mira, ahí está Ahí está, ya lo alcanzaron Ya alcanzaron al Jair, hermano Ya alcanzaron al Jair No, a FaceJob va a liársela, hermano Porque FaceJob va Te va a traicionar en cualquier momento, ¿eh? A FaceJob hay que matarlo Viene ahí, viene ahí, hermano Viene ahí, Drequito Nah, es que FaceJob va, de verdad Es asqueroso ese güey Ese güey te traiciona Cuando menos lo esperas Ahí va Jair, ahí va Jair, ahí va Jair Sigue Jair Vamos a ver quién gana Jair Odreco De los mejores jugadores de GTA, ¿eh? Vamos a ver, junto con el Brian Pero ahí atrás Nah, pero el Brian ya está muy atrás El Brian ya perdió toda esperanza Menos que Se choquen estos dos güeyes Alguien va a traicionar a alguien, ¿eh? O sea, están jugando muy limpio Y muy todo Pero alguien va a traicionar a alguien El Brian esperando que alguien se choque con alguien ¿Sabes? Si me suscribo ¿Qué me das? Eh, te agrego al Xbox, hermano Te agrego al Xbox Y pongo tu título En... Tu nombre en el título Junto con Hugo Que también ha regalado 300 subs Eso es lo que hago, bro Y obviamente me emociono, ¿sabes? Es lo que hago Y sales en YouTube ¿Qué me das? Dices ese güey Vale, cuidado Uf, Jair Vale, adiós al Brian Y Jair gana la carrera, ¿eh? Justito, hermano Justito Justamente el... El... ¡Ah, no! Dre... ¡Epa! El Brian rebasó a Dreco Espérate, espérate, espérate Uf, Brian No te va a alcanzar la carrera, hermano Porque ya se habrá acabado Ya se acabó Dreco quedó en tercero Dice... ¡Ah, vale, vale! No me interesa, dice ¡Ja, ja, ja!